El modo de vida de miles de servidores públicos en México se tambalea desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, cuya promesa de eliminar privilegios de burócratas podría hundir en la precariedad a algunos funcionarios y sus familias. Su triunfo electoral, impulsado por un discurso contra la corrupción y la opulencia de ciertos funcionarios, se ha traducido en propuestas de austeridad que afectan a quienes veían en el servicio público, trabajar para el gobierno, una forma de vivir bien en un país con pobreza y falta de oportunidades. AMLO prometió que en su gobierno habría austeridad y ya lo está cumpliendo. Foto, AFP, pero el mayor de los problemas no se da abajo, en las llamadas bases de la burocracia, sino en las altas esferas del gobierno, todo gracias a una ley que establece que ningún servidor público deberá ganar más de lo que gane el presidente, los ya famosos 108.000 pesos mensuales de referencia. Con esta medida de austeridad en marcha, ahora unos 6.500 funcionarios han decidido defenderse en tribunales, es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos el que le bajes el salario a los servidores públicos y que les recortes en suma sus remuneraciones, dijo a la AFP Rodolfo Martínez, abogado del despacho Trusan. Según Martínez, la estrategia legal será ampararse contra el presupuesto 2019, la ley que ejecuta los recortes del gobierno y que el Congreso debe aprobar antes de fin de año. Altos funcionarios públicos se han quejado por la reducción a sus salarios en el gobierno. Foto, milenio, en el gobierno, todos son iguales. La realidad de muchos burócratas es distinta a la opulencia de los funcionarios que según López Obrador ganan 600.000 pesos mensuales. Con apenas 25 años, de los cuales 5 ha servido al país, Ale, nombre ficticio a petición de la entrevistada, es una trabajadora milenial que lleva una vida modesta con un salario de 11.000 pesos mensuales que le permiten vivir con lo necesario en la Ciudad de México. Ella sabe que su salario no paga lujos, pero sirve para solventar los gastos de su casa, transporte y comida en la saturada metrópoli. El problema con, Ale, es que junto a su salario promedio, ella trabaja bajo la modalidad de freelance que le impide tener prestaciones de ley como seguro médico, vacaciones o un simple aguinaldo. Trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, incluso en días festivos, pero no nos quejamos, trabajo es trabajo. Pero si veo positivo que quienes más ganan tengan un recorte, pues abajo estamos muchos que trabajamos mucho más y ganamos mucho menos y sin los beneficios que ellos tienen. AMLO prometió que quien gane menos de 20.000 pesos en el gobierno, tendría aumento. Foto, AFP, hace unos días, Ale, estaba en una situación difícil pues le dijeron en su trabajo que aún no se sabían si ella continuaría trabajando ahí en 2019, misma situación que decenas de empleados que trabajan como, freelance, en esa dependencia del gobierno. Sin embargo, las buenas noticias llegaron, aunque sea a medias. Después de estar en total incertidumbre, nos dieron una buena noticia asegurando que nos van a renovar un mes más y puede que nos den una plaza y así pueda tener ya seguro médico y prestaciones. Foto, AFP, Ale, es un ejemplo de las dos miradas a la burocracia mexicana, mientras los servidores públicos que ganan más de 50.000 pesos mensuales, sin contar con prestaciones comienzan a prepararse jurídicamente para que no les disminuyan sus salarios, los trabajadores que ganan lo mínimo están a la espera de saber si mañana habrá trabajo y si no hay, si podrán tener por lo menos prestaciones como todos los demás. Podría interesarte. AMLO pide aplicar austeridad a todos, hasta a partidos políticos para plan inmobiliario en Santa Fe, también habrá consulta. AMLO Vicente Rendón, editor de actualidad, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en Cultura Colectiva News. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor del que todos estemos orgullosos. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor del que todos estemos orgullosos.